El Espíritu Santo, muévete en esta ciudad, en los grupos de oración. El Espíritu Santo, muévete en esta mañana que toque al Obispo Agustín, que se ha tocado por tu Espíritu Santo y que salvemos a una apertura al poder de Dios. Toca a los sacerdotes de estas idiomas, tocan a los pueblos que nos contan a los pueblos de estas idiomas. Toca a los sacerdotes que están en el santuario, que están en el santuario, que están en el santuario, que están en el santuario. ¡Goyos! ¡Goyos! ¡Estamos intercediendo!